Los deseos individuales, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo individual son los que nos hace, digamos, salir adelante, ¿no? Pero claro, no toman en cuenta que parten los unos a 10 metros de la meta y los otros a 30 kilómetros, ¿no? Porque ni siquiera desde que son chiquitos tienen acceso, digamos, a una nutrición adecuada, entonces ya tienen desnutrición crónica y eso hace que no se desarrolle adecuadamente, digamos, sus estructuras cerebrales, su capacidad intelectual y todo. Entonces ya tienen una limitación. Luego, igual, accederán a una educación precaria, ¿no es cierto?, en escuelas unidocentes o lo que sea, que no les den esas condiciones y no logren ser competitivos para dar una prueba de ingreso a la universidad. Entonces, mira, menos posibilidad de entrar a la universidad cuando las otras personas obviamente tienen más beneficios. Y luego, no es lo mismo también, porque en cada uno hay acceso. Es que hay diferencias transversales. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que no tiene dinero, pero que es quiteño y, por ejemplo, está yendo al colegio Benalcázar. O sea, al final es un colegio también de excelencia, de tradición quiteña que le va a formar y va a ser un genio a pesar de que no tenga, digamos, los recursos económicos, ¿no?, para pagarse, digamos, una escuela privada. Pero en cambio, la misma gente que no tiene, digamos, sobrevive con las justas del día, pero vive en la ruralidad, que vive en una escuela unidocente, que tiene que caminar un montón de kilómetros para llegar a su escuela y que tampoco es que tenga la mejor oportunidad, va a tener una limitación ahí a la universidad. Pero asumamos que ya entraron a la universidad esos dos. Y ahora vamos a otro grupo de comparación. Quedémonos con el que le va mejor, el que era del Benalcázar, el abanderado del Benalcázar, que tenía condiciones de pobreza heavy, ¿no? Pero ella es abanderado del Benalcázar. Entra de una a la universidad, ¿no es cierto? Y va, digamos, la universidad pública. Entra a la universidad central. Versus otra persona de una clase media y una clase media alta que entra a la universidad. La diferencia es que al uno, a la persona acomodada, pues nada, solo va a estudiar, ¿no? Solo va a estudiar, no tiene que trabajar, no tiene que mantener nada. Mientras tanto, muy posiblemente la otra persona tendrá que trabajar y estudiar porque sus papás ya no le pueden sostener. Y incluso imagínate, al que era de la ruralidad y digamos que le fue bien y entró a la universidad, sus papás también, ¿cómo le logran mantener? Porque tiene que mantener dos hogares, el de la ruralidad y ahora el de acá también de Quito. Entonces mira cómo se van complicando las cosas. Entonces el verdadero mérito, la verdadera excelencia académica, ¿no? Para el uno, para el que tiene todas las condiciones favorables, estamos hablando de universidad pública todavía, va a ser tener una beca de excelencia académica, ¿no? Su única labor es estudiar. Pero para la otra persona que tiene, que es padre, madre de familia, que es cabeza de hogar, que vive lejísimos y tiene que manejar, que tiene que viajar un montón para poder llegar, que está fregado básicamente, la verdadera excelencia académica es seguir estudiando, ¿no? Y poder llegar a graduarse y seguro en un poco más de años de los que la otra persona se llegara a graduar, ¿no? Y esas son las diferencias que condicionan. Ahora, a lo que yo iba en este tema de que a veces piensan que mientras yo esté bien, no me importa lo que le pase al otro. Y yo les digo, sí importa también, aunque estés bien, aunque estés perfecto, aunque seas el millonario, el hijo de... No voy a poder, ya se me ocurrió un nombre, pero no. Aunque seas el hijo del hombre más rico del país. Digamos, ¿no? Que te va bien, que no te importa lo que le pase al otro. Tú votas por el gobierno, que te da mejores condiciones para tus empresas, que le importa un carajo lo que sea la vida de la gente. Chévere. Por otro lado, tendrás a la persona que la está viviendo durísima. Lo que veíamos antes, ¿no? Que si te toca pagar vacuna, si aparte de eso tienes tu trabajito chiquito, ya se te va la mitad de tus ganancias porque tienes que pagarle al vacunador, porque seguridad no te garantiza el gobierno. Luego, medicamentos. Tu hijo te enferma, tienes que pagar un montón porque no hay los medicamentos básicos. En la educación, igual, toda lista de útiles. Y aparte, les vacunan también a los estudiantes, ¿no? En la costa. Y a los docentes también, y a todo el mundo. Entonces, esa persona, si está en la completa miércoles, se le puede culpar por robarse una manzana, para ponerle como ejemplo, para dar de comer a sus hijos, porque no tiene nada que comer. Pero claro, los delincuentes de cuello blanco, los que se llevan los millones, los que luclan en la política o evaden impuestos, ellos sí, no pasa nada, ¿no? Ellos pagan su fianza y están tranquilos de la vida. Pero esa persona que roba para poder sobrevivir va a ir a la cárcel. Y en la cárcel, como no está un sistema de rehabilitación, sino un sistema de destrucción, ¿no es cierto? Ya no saldrá la siguiente vez que entre a la cárcel, porque eventualmente saldrá, pero va a volver. Ya no volverá como un ladrón más. Volverá tal vez como un sicario. Y aprenderá a sobrevivir ahí, porque tiene que sobrevivir también en la cárcel. Y cuando salga, esa persona saldrá, como les digo, como sicario. Y el otro empresario, ¿no es cierto?, que también vivía de la vida, que votaba también por las que garantizan su crecimiento de los millones, así como su otro compañero empresario o colega, dice, oye, este man, cómo me jode la vida. Nuestros ingresos están en la miércoles porque este man nos hizo esta estrategia marquetera o lo que sea. Hay que bajarnos de este man. Entonces, contrata a un sicario, seguramente tal vez sicario, que era el hombre pobre, que le negó la educación, que le negaron la salud, que le negaron todo. Y terminará matándole a ese mismo empresario que pensaba que no le importa lo que pase al otro. Porque lo que importa es yo, yo, yo y yo. Al final, somos todos una sola humanidad. Por eso es singular humanidad. Porque lo que le pasa al otro, también nos va a terminar pasando a nosotros y está involucrado a nosotros. Y con esto termino. Ernest Hemingway, en su novela Por quien doblan las campanas, habla justo sobre el tema de la humanidad. Dice, si viene un... Bueno, voy a parafrasear. Si viene un tsunami y se lleva la mitad de Europa, no digo que se acabó Europa, sino que también yo me resté como humanidad. Porque por cada humano que muere, yo también pierdo humanidad. Y habla por eso, no has de preguntar por quien doblan las campanas. Las campanas doblan por ti. ¿Y por qué dice eso? Es porque generalmente en los pueblitos se acostumbra a tocar la campana, doblar la campana, cuando una persona muere. Entonces, por eso no preguntes, ¿por quién doblas las campanas? Dobló por ti, porque también se murió parte de tu humanidad. Gran frase. De hecho, ¿te acuerdas que conversábamos de esto con el Nico Muñoz? Me acuerdo claramente de esta conversación en la cual, en resumen, solo para decir lo que tú acabas de decir, la desnutrición infantil, que parece un problema que no te afecta para nada, que un pobre niño en el páramo no pueda comer, y que afecta a uno de cada tres niños en el Ecuador, que es una cifra completamente alarmante, puede ser luego de muchos años la persona que te asalta en la calle. O sea, literalmente. Es como que en resumidas cuentas. Entonces, no te puedes quejar de que hay inseguridad en las calles, si es que así mismo defiendes por encima de cualquier cosa que las cosas sigan igual. O sea, que el poder siga centralizado en los mismos de siempre, que no existe esta conciencia social y del poder dar la mano al prójimo, ¿no? O sea, siento que debemos leer mucho más, tener este tipo de conversaciones, porque es tan difícil expresar cómo... Yo he conversado con muchos, no sé si les pasa a ustedes, a veces parientes, amigos, y es como... ¿Cómo vas a decir eso? Y es como, hermano, lo que le afecta al otro te afecta a ti directamente. Y el Pablito acaba de hacer una mini-tesis ahí de cómo esto sucede. Entonces, me encanta tener este tipo de conversaciones y entender que... No pudiste haber dado un mejor ejemplo de cómo realmente pasa. Yo el otro día conversaba el mismo caso, pero con un dentista. Y me decía, verás, si a un niño en la zona rural igual tiene un problema con su muela porque no puede lavarse los dientes, el que falte a clases, incluso en su escuelita unidocente. Entonces, básicamente, el que falte a clases porque le duele una muela y no puede atenderse, crea una bola de nieve, ¿no? En la cual, cada vez, como dices tú, en cada filtro, en cada paso, simplemente uno va perdiendo oportunidades y quedas completamente relegado a tus 18 años de cualquier oportunidad de salir adelante, ¿ya? Ahora, la pregunta que les hago a los dos. Para todas estas personas, ¿cómo les hacemos entender a todas estas personas que defienden la meritocracia? Porque entiendo que va de lado, va como argumento de todo esto en la cual, hermano, hay tanta gente que vende humos, tanta gente que dice, no sé si a ti te pasa, pero a veces te tomas con gente. El que es pobre es pobre porque quiere. Son argumentos tan superficiales, tan estúpidos. No es así, ¿me explico? Es porque tú no sabes lo que es ser pobre. O sea, empezamos por ese lado. Entonces, no sé si tienen algo que aportar ustedes. ¿De cómo le hacemos entender a la gente que tiene esta falsa idea de que la meritocracia es la única forma en la cual debemos progresar? Yo creo que es del amor y no es del odio. O sea, también entendiendo y empatizando que si ellos piensan de esa manera es porque su contexto social, cultural en el que ellos crecieron estaba básicamente orientado ahí, ¿no? Nunca palparon la realidad de la gente, nunca estuvieron en contacto con ellos y fueron universidad privada de élite que jamás en la vida se iba a mezclar con el proletario. Entonces, obviamente, tampoco es culpa de ellos.